A ver, lo ideal es buscar un pienso de alta gama y darle tres veces al día, dos, ¿vale? Siempre cuantas más veces es mejor, por cuestión de digestión, por cuestión de, sobre todo en razas grandes, para evitar problemas, torsiones gástricas, etc. Algunas como una vez al día, no hay problema. Pienso jamás darles de la mesa. El perro no es un niño. Entonces, si cometemos el error de tratarlo como un niño, vamos a tener muchos problemas. Evidentemente, lo que me encuentro muchas veces es que dices, has de ignorarlo. Y te dicen, no, si yo tengo perros para disfrutarlo y para hacerle todos los malos del mundo. Por supuesto, pero cuando corresponde. Si no tendremos un pequeño gamberrito en casa que nos hará un chantaje familiar brutal. ¿Qué pasa? Cuando tiene este tamaño, quizá no nos importe, incluso nos hace gracia que tenga mal carácter. Cuando esto, que es un perro igual, de cuatro patas, pesa 80 kilos, y te enseñan los dientes, ya no hace tanta gracia. Es el mismo perro. Y no es más malo ese que este. Y todo es un mal manejo. El perro no quiere enseñar dientes, el perro no quiere morder. Somos nosotros que hacemos a través de ese mal manejo, de le doy comida cuando me la pide, de le doy mismos cuando me lo pide. Somos seguidores de ese perro. El que manda a Zen. Y su manera puede ser un problema de agresividad, un problema de miedo, un problema de... problemas de comportamiento que surgen de un mal manejo. Esto se consiguió con cuatro cositas. Es muy fácil. Y una de ellas, la que me comentabas, es no dar la comida del plato. ¿Vale? Es fácil. El perro pide y tú respondes. ¿Aquí quién sigue? Tú. Tú eres el seguido. Por lo tanto, le estás... A través de una tontería como puede ser el de dar la comida del plato, a través de una tontería como puede ser el que te traiga la correa con la boca y significa, mira qué bien, que me está diciendo que lo saque. A través de un te traigo la pelota y yo sigo y la tiro, ¿vale? Ellos montan jerarquía con todo. En todo momento. Entonces, si tú respondes rápidamente a esa demanda que te hace el animal, al final lo que acabas consiguiendo es que el animal es el que mande tú. Y es cuando pueden aparecer problemas. ¿Vale? El ignorarlo significa ignorar esa demanda. Se lo das 30 segundos más tarde. Ahora es exactamente el mismo caso el animal, pero estás reforzando aquellas conductas que nos van bien para que el animal entienda en qué posición está y nos surjan problemas posteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!